hola a todos pero a todos los nuevos vídeo de clave royal vamos a llegar a llegar a nivel 8 para hacer los desafíos ahora batalla y antes recuerden que había un torneo de espejo pues me lo que tengan el inventario eso que me gusta siempre ponerse y ponerse el emoji del rey ese ese fácil se gana y sin hacks el pro se cree que él es un pro pero siquiera me ha roto una y ahora va a hacer más daño yo creo que no va a durar mucho el bebé dragón vivo pero yo creo que tampoco la torre del rey uno más no no se vayan para el otro para la torre del rey y me tiró a valquiria me importa porque no tengo a valquiria y no puedo montar a todos no la tengo porque no porque a mí no me gusta usarla a mí me pega pocas veces no se vayan a la torre del rey yo voy a ver cuál es la zona que tengo voy a poner cartas pro aunque ya tengo una que es muy pro lo que me ha tocado yo voy a poner el principio por acá pero yo voy a poner el principio por acá pero hay que esperar un ratito apoya siempre estoy corriendo aún y estaba jugando con mi tío cuando ayer fui a villabasquet y estaba jugando con mi tío partida de doble y gané un cofre gigante un saludo para ti y será con 94 bueno si lo estás viendo el video un saludo ese mini peca va ligado y si le estás jugando ahora miren la jugada que voy a hacer miren las cartas Así de fácil de ganar con duendes Si tuviera que lo ganara de una vez Como una 2 contra 2 que hace mucho no jugaba Una partida rápida Después voy a ver si están conectados familiares Como solo tengo a uno Mi compañero no tiene cartas buenas Ella tenía el bebé dragón y no lo utilizo Nooo Es un poquito de moleta Pero ataca Por fin pero Si vio de nada A menos vamos a tirar triple Bueno adiós Vamos por suerte También voy a jugar Voy a grabar Roblox Con amigos Porque tengo juegos bacanísimos Que quiero jugar con amigos Aunque voy a jugar No sé Y si quieren que grabe más con amigos Porque ya casi no grabo con nadie En el canal Me podría cambiar el nombre ya Porque yo casi no grabo con personas Por la buena ayuda de mi compañera Vamos a perder Por la buena ayuda Porque me ha ayudado muchísimo Venganza papu Nooo Ya perdí un güey Adiós Vamos a ver A ver Si amigos No hay nadie jugando También si quieren Pueden unirse a un clan Que voy a crear Yo no creo clan Díganme un clan Que quieren que me entre Para hacer con ustedes Porque no sé En qué clan está Porque los vinos Nadie me ayuda No me dan carta Porque un día Porque un día pedía El barril de duendes Y no me lo han dado Adiós Adiós babu Adiós babu Pues no me lo han dado Pues no dame cuenta Y recuerden voy a dejar Un clan Deje un clan Y el que tenga más likes Me uno Ok Bueno Que hay clan Que de lo pro Bueno hasta aquí el video de hoy Den like si quieren más Y si quieren que suba de arena Arena 3 Que siga arena 2 Pero yo estoy bien Como quiera Y que mejore más cartas Y que haga retos de Clash Royale Y si quieren que haga Algunas de esas cosas Y recuerden Dejenme clanes Para unirme Si quieren Yo estoy en su clan Si no quieren Pues no me meto No me uno Si no quieren Bueno hasta aquí el video de hoy Den like si quieren más Adiós